La suspensión provisional concedida por un juez de distrito a un grupo de burócratas que se ampararon contra la reforma a la ley del servicio civil no procederá. Así lo dijo su actriz estatal Victoria Bentley Duarte. Reiteró que los derechos y prestaciones de sus representados no fueron violentados al quedar estipulados en un artículo transitorio de dicha reforma. Y este, únicamente se concedió a un grupo de personas, no a todos, porque no fue un amparo colectivo, la suspensión provisional, que eso cualquier juez de distrito te lo entrega a la primera. A la primera, para no darte un no, les concede la suspensión y ya cuando se llega al fondo del asunto es cuando no procede la petición y no se protege el amparo.